¿Cómo estás Paola? Así es detrás mío. El esfuerzo de cinco años de una madre de familia viuda, además que es el sostén de cinco hijos, que hoy ha quedado en la absoluta ceniza. Todo esto calcinado completamente luego de que, como vemos en imágenes, un sujeto llegar hasta este punto, rociar a lo que sería a querosene, iniciar este fuego que ha ocasionado todas estas pérdidas en el negocio de esta mujer, una librería basada al interior del mercado Enrique Milla Ochoa en el Distrito de Los Olivos. Nosotros hemos conversado con esta mujer, quien ha estado toda la madrugada desesperada, no sabía qué es lo que va a hacer ahora en adelante, luego de tener toda esta pérdida acompañada de su hija también. Y este es su testimonio, lamentable y dejarrador. Además hay que escucharte. Él se ha sido atentado, porque se ve, se ve que lo han hecho la persona, se ve en videos, entonces... ¿Qué sospecha usted de repente? ¿Es alguien de la zona? ¿Ha tenido problema con alguien usted ahora? No, yo no tengo problema con nada, con nadie. Si yo no tengo nada, nadie es no, 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 no. De esa parte no. ¿Qué sospecha más o menos que estaría detrás? Porque esto es un ataque dirigido, como usted lo ha comentado. Conmigo directamente. Será, no lo sé, ahorita no lo puedo decir qué es lo que pasó, qué sucedió, pero ya se lo ha hecho y ya está hecho. Está destrozado, ya no tengo nada que vender y nada, me quedé en cero. Finalmente esto, Paola, ha ocasionado no solamente que los comerciantes del mercado Enrique Milla paralizaran el día de ayer sus operaciones, sino que hoy también se juntaran. Vamos a poncharlos un ratito, están por aquí también reunidos para exigir medidas al gobierno. Están cansados, el día de ayer paralizan y hoy, un día después, se ven con este atentado que claramente está dirigido. Ellos piden que la presidenta, que el gobierno haga algo, algo que se viene pidiendo ya hace varios días con marchas. El día de ayer marcharon gran cantidad de comerciantes. Los comerciantes del mercado Enrique Milla se unieron a esa protesta y el día de hoy, lamentablemente, están reportando y lamentando esta situación. Hay una madre de familia viuda que ha quedado en cero, no tiene nada con qué trabajar y lo que evidentemente le preocupa, además de su vida, es cómo va a mantener a sus cinco hijos. Ella es una mujer soltera, una mujer viuda y no sabe qué es lo que va a ser de ahora en adelante. Historias que lamentablemente se siguen contando en un estado de emergencia y, entre comillas, aparentemente un estado de emergencia que no funciona y que lo cuestionan, además, estos comerciantes y los vecinos de los diferentes distritos que han sido declarados como o en estado de emergencia. Paola, con esta información nosotros regresamos al Estudio Central.